Esto es maximizar el esfuerzo y trabajar con inteligencia. Y claro, el resultado es ahorrarse unas cuantas cargadas. Con la habilidad de un maestro, basta un giro para que los pesados barriles se desplacen como una bailarina sobre el escenario y llegue al otro extremo. El video publicado en Tech Express tiene más de 2000 likes. Esto no es el típico entrenamiento de abdominales. Preste mucha atención a la técnica de este experto. Usa 12 tablas de nadar y ejerce presión para inclinarse. Se queda completamente extendido haciendo una plancha y sin mojarse, pone a prueba su equilibrio. La fuerza abdominal y de brazos para ponerse de pie nuevamente. El video colgado en la cuenta de FitLifeJar tiene más de 200.000 likes. No hay placer más grande que sentir el alivio después de rascarse. Y a estas vacas les encanta acicalarse con cepillos adaptados en el tronco de un árbol para sentir el disfrute. El video colgado en la página de The Gentleman Bar tiene 17.2 millones de visualizaciones. Ellos se ven bien como sea. Son unos personajes. Cara, hocico y mirada. Además, actitud. Pueden ser unos chicos malos, unos ejecutivos de traje, unos cowboys y hasta agentes del orden. Policías. Cada vestuario interpretado con la seriedad del caso. El video colgado en la cuenta de Sammy The Golden 247 tiene 7 millones de visualizaciones. Para más información, usted puede visitar nuestra página web www.ecuavisa.com.